Gracias a la doctora Bustamán. Enseguida, le diríamos al doctor Enrique Fernández Fasca, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con mucho gusto, buenos días a todos. El señor licenciado Marcelo Ebrard Cazobón, muy bien encargado de la Ciudad de México, muy bien encargado, por cierto. Doctora Mariestero Orozco Orozco, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, distinguidas personalidades del presidio. Es un alto honor para mí expresarme ante ustedes en una fecha en extremo significativa para la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se despide el día de hoy a su rector, fundador, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que incluyo con la misión delinear la vocación de esta institución de educación superior y abrirle espacios en el Distrito Federal. Corresponde ahora el desempeño de esta responsabilidad a una mujer de amplias y distinguidas capacidades, a la doctora Mariestero Orozco Orozco, quien hoy se hace cargo de la rectoría para el periodo 2010-2014 de esta Casa de Estudios. Le manifiesto mi beneplácito y el respeto solidario de la Universidad Autónoma Metropolitana. La tarea cuya responsabilidad queda en manos de la rectora Orozco Orozco es vasta e implica grandes retos. Confiamos en que con el apoyo de todos y cada uno de los docentes, trabajadores y alumnos de esta universidad podrán enfrentarlos en sus diversos perfiles. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha sabido en sus nueve años de existencia distinguirse en la escena educativa y cultural. El trabajo ha sido intenso. A cada uno de los miembros de la academia y a los alumnos que cursan o han cursado sus diversos programas de licenciatura, les consta que han hecho un esfuerzo continuo, cotidiano por superarse. Lo han logrado. Se partió de sueños, aspiraciones y promesas que al paso del tiempo se han convertido en hechos, experiencias y realidades. En este sentido, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha sabido a lo largo de su existencia demostrar que posee el potencial para llegar a ser una de las instituciones líderes en la escena nacional y mirar sin complejos la internacional. Tal es la tarea que vislumbra la rectora Orozco Orozco y la que pretende cada universidad del país hoy en día. Sé también que se deben vencer cada vez más obstáculos en esta labor. Cada institución de educación pública de México tiene un compromiso de calidad. Al mismo tiempo, enfrenta una endémica dificultad para que sus recursos alcancen a cubrir sus necesidades. Su visión responde a la realidad que da origen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se debe atender a los jóvenes, a la joven ciudadanía de un país de jóvenes y hacer posibles sus aspiraciones y hacer posibles sus aspiraciones, perdón, que son la de todos los mexicanos. Erradicar la violencia, tener mejores opciones profesionales para obtener una mayor calidad de vida, estar lejos de las adicciones y heredar lo mejor de nuestra tradición y multiplicarla a fin de hacer de nuestra sociedad un espacio más equitativo y más justo. Su propuesta comprende, por ello, la consolidación de los cinco campos donde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desarrolla su actividad con un incremento de la infraestructura en laboratorios y bibliotecas, además del recurso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Infraestructura, toda ella, para cuyo cabal uso se promoverá una mayor profesionalización de la planta académica. La tarea no es trivial ni inmediata. Señoras y señores, ustedes tienen la experiencia ya del tiempo que requiere cada proyecto para cumplirse. Han dado los primeros pasos, los más difíciles, pero una universidad no se hace en un día. Se construye, sí, cada día en un proceso inagotable, constante, donde únicamente una etapa sucede a la siguiente. Tal es el proceso del conocimiento, tal es la vocación de las universidades, abarcar lo más posible de todos los universos posibles, una vocación fáustica en muchos sentidos, pero con aspiraciones más altas. En este proceso, deseo señalarlo, no están ustedes solos. Cada universidad, cada centro de investigación, cada espacio cultural y cada aula producen constantemente una nueva experiencia, un nuevo conocimiento, aprovechable, compartible, solidario. Y son sus plurales frutos un recurso para la humanidad, la que ha de sucedernos y agradecer cada uno en nuestros empeños. Es la carta de triunfo de las universidades. Esa es nuestra tarea. No quisiera despedirme, rectora María Esther, sin dejar, más allá del saludo fraternal de la UAM, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un compromiso permanente, donde las experiencias y el conocimiento de nuestras instituciones puedan estrecharse y compartirse de manera constante, en la certeza de nuestros comunes destinos y vocación, por ofrecer un mejor mundo a la sociedad, para la que trabajamos y estudiamos, de manera que este no sea sino el primero de muchos y frecuentes encuentros e intercambios entre nosotros. Les deseo en estas tareas mucho éxito y los mejores resultados. Muchas felicidades.